Es difícil Imaginar el porqué de esta historia es difícil El porqué de tanta soledad y amargura Y esta es mi historia, la de una vida dura Debería ir Haber pensado antes de hacerlo No era juego Solo buscaba y pasaba un rato junto a los dos Y ese rato lo paga una vida con dolor Mírame, mírame Y ahora aquí encerradito en un centro Me amenazan pa' salir con buenos comportamientos No soy un asesino ni le he hecho daño a nadie Solo soy un niño que nació de un hombre y una mujer Y no de un padre y una madre Pero no fue culpa mía Pa' llevar conmigo esta condena toda mi vida No soy tan niño Entiendo algo más de relaciones Y me pregunto ¿Cómo se puede ser tan cobarde por adolescente? Y para amaros con tanta locura tan valiente Mi familia Solo son tres amigos hermanos de habitación Le falta lo mismo que a mí Hay que ver Y todos porque dos locos se amaran aquella vez Mírame, mírame Y ahora aquí encerradito en un centro Me amenazan pa' salir con buenos comportamientos No soy un asesino ni le he hecho daño a nadie Solo soy un niño que nació de un hombre y una mujer Y no de un padre y una madre Pero no fue culpa mía Pa' llevar conmigo esta condena toda mi vida Y ahora aquí encerradito en un centro Me amenazan pa' salir con buenos comportamientos No soy un asesino ni le he hecho daño a nadie Solo soy un niño que nació de un hombre y una mujer Y no de un padre y una madre Pero no fue culpa mía Pa' llevar conmigo esta condena toda mi vida No soy un asesino ni le he hecho daño a nadie Gracias.